El ejército de Blefusco está llegando a la ciudad El hombre montaña viene a resolver nuestros gigantescos problemas Solo el gran Gulliver puede ayudarnos ¡Está aquí! ¡Gulliver ha vuelto! ¡El gigante está en la ciudad! ¡Vaya a la plaza! Vaya, nunca me habían recibido así ¡Hola! ¿Tú? ¿Tú? ¿Quién eres? Soy Gulliver, mucho más pequeño que usted, capitán general Entonces va a ser más fácil de lo que creía Necesito un favorcito, que me ayudes a derrotar al ejército de Blefusco ¿Cuántos Blefusco quieres? ¡Oh! ¡Varios miles! ¿Varios miles? Nos superan en número y armamento No podemos combatir un ejército así ¿Estás sugeriendo que abandonemos Lilliput? Espera, se me ha ocurrido una locura Escucha Recuerda este día Fuiste liberada por el único El insuperable El atractivo Algunos incluso dirían que guapísimo El invencible hombre llamar... Oliver, me gustas más cuando no hablas ¡Qué gigante tan valiente escondiéndose de todo! ¿Quién se esconde? ¿Yo? No me da ningún miedo ¡Ahí está! ¡Logamos! ¡No! 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 ¡Chybuk! ¡No! ¡Gör! ¡No! ¡Ahí está! ¡No! 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 Muy bien